Hacia toda América, la orden del juez, el partido marcha. Sosa que da rebote, atención, se viene el gol de Estudiantes. Sosa, gol de Estudiantes de la Plata. 8, 9, 10 segundos, lo hizo José Sosa. Abre la cuenta, mala salida de Héctor Sosa, el ex hombre de Quilmes. 1-0 para Estudiantes. Verón, viene con Braña. La pelota la va sacando Quinteros. Aguirre, dos contra dos, va picando adentro, atención González. Aguirre, Aguirre. ¡Gol! Gol de Alianza, a los 17 minutos, empata Aguirre, señores. Uno para Alianza, uno para Estudiantes. Tenía razón de tener cuidado y miedo con Aguirre Sabela, que advirtió. Es un jugador rápido, es un jugador que contagia, es un jugador difícil. Pican dos contra dos. Aguirre en el mano a mano con Desabato. Engancha el rebote y el gol. Un jugador rapidísimo, electrizante, buen gambeteador, quiebre. El rebote lo favorece y define bárbaro. Muy bien define Aguirre para poner el partido 1-1. La pelota la va sacando Clemente Rodríguez. 1-1 el partido. Es una caldera en el estadio. Hace rato que no vivo un clima de tanta localía que brama en los distintos sectores del estadio. Se apuró Benítez, mete Quintero, va Aguirre habilitado. ¡Ahí está! ¡Sálvasela! ¡Ay, señoras y señores! Lo que iba a ser un gol, otra vez estupendo, de Aguirre. El tema es que los volantes, aquí la perdió Benítez, corre Aguirre. Queda en el camino Orión, le faltó fortaleza. El pelotazo para Tragodara, le pica Prado. ¡Mete Tragodara! ¡Zelay! Rodríguez, Rodríguez. ¿La segunda no la bajó con la mano? Parece. La segunda me pareció penal, la primera sin querer. Pero la segunda me pareció penal, ¿eh? Sí, fue mano. Entrenador de tu equipo. A ver, aquí vemos. Ahí sin querer. Y aquí la bajó, claro. Ahí un penal grande como una casa. Esa sin querer. Y eso es penal. Allí despeja de Sábato. La pelota picada, atención, viene Fernández. Ahí está, Opsay marcó en línea. Opsay marcó en línea de Fernández. Tiro libre para estudiantes. Estamos justo, justo. Está perfectamente habilitado. Está habilitado. Perfectamente habilitado por este hombre aquí abajo. Bueno. Qué bien define Fernández, ¿no? Estaba habilitadísimo. Aguanta que viene Sosa. Y lo peor de todos es que aquí en los palcos hay monitores. Y están viendo el partido. Y son al aire libre. Te digo, este estadio es una caldera. Ya por el alma que tiene esta gente para alentar a su equipo. Pasó, lo pone el otro lado, Trago Dara. La está sacando barata estudiantes aquí, ¿eh? No le dieron un penal a Alianza. No le dieron un gol legítimo. Aquí va Bocelli. Ahí está. Atención. Se viene Enzo. ¡Oh! Atapó el arquero. ¡Enzo! ¡Oh! Señores, salva Solís. Se ha salvado Alianza. Ahora Solís se transformó en el Celay de la acción anterior. Aquí va Enzo Pérez. Enzo Pérez otra vez. Y González estaba haciendo la cobertura a Solís por detrás. Salva un envío de Pérez que iba directo al arco. Un partido tremendo. Jugado con una tensión impresionante. En una caldera. Con muchas equivocaciones por parte del árbitro. Que seguramente lo va a reprender a Gustavo Costas. Lo echó de la cancha. Sí, lo expulsó. Lo que pasa a Fernando es que en el momento de la atajada de Lisman, la última, Costas fue donde línea reclamarle algo. Y evidentemente caliente por el tema del gol anulado a Fernando. La primera vez que se le va a halen a Gabriel. La primera vez que nos va a halen a我. En un momento de la ataja de Lisman. No va a halen a la mente al parada. En el momento de laose. Yes, missed out. Ven a analizar la primera. tiene 35 años internacional del 2009 el árbitro de este partido me parece que el error es ese la poca experiencia va al centro va de sábato el pelotazo largo de gonzález así busca aguirre rodríguez con él aguirre que le gana atención y alianza lo hizo aguirre a los 33 minutos señores 2 a 1 para alianza estaba cantado esta es la figura de la cancha estudiantes la estaba sacando barata un jugador sensacional que velocidad imparable sale el pelotazo de gonzález allí va a picar a guirre tratan de frenarlo en el 1 a 1 se va y en la maniobra otra vez en el 1 a 1 se va acá el hombre de estudiantes aguirre banca todo orión se tira con los pies para adelante y convierte la figura del partido un jugador excepcional no pudo elemento con él y eso que es veloz tampoco braña y que bien definen que bien definen espectacular maniobra de aguirre la figura de la noche hasta aquí señoras y señores se hizo justicia clima de copa como hacía rato no se vivía en un estadio alianza dicen el más popular de perú perón le va a pegar tal vez al arco atención gana alianza 2 a 1 36 y media en el área bocelli rey de sábato le va a pegar verón allí va verón limman allí va sánchez sigue sánchez que pelota y que jugada aquí arranca aguirre atención si no le se fue uno lo paran aguirre orión orión manda la pelota al córner extraordinarios esos dos hombres aguirre y sánchez es que jugaron un gran primer tiempo los dos sánchez es una complicación se para las espaldas del volante por la derecha de estudiantes no lo pudo parar pérez en el primer tiempo tampoco hizo mucho esfuerzo extranjeros nacionales gente que ya pasó por la selección gente que no la pelota para aguirre aguirre con de sábato pasa fernández que bien que la hizo aguirre gol de alianza señores es un monstruo es un rayo que bárbaro aguirre a los 29 minutos mete el tercero es imparable y imprecisión 3 a 1 alianza guirre lo hizo un jugador sensacional sensacional que extraordinaria definición ahora con zurda de afuera del área abajo a esto se exponía estudiantes de la plata estaba con las pistolas preparadas alianza una de ellas es esta este jugador de la noche de la copa libertadores wilmar aguirre tres goles la pesadilla de estudiantes de la plata un jugador con mayúsculas un goleador fantástico además también le metió los brazos a de sábato y le ganó esta noche por eso está ganando 3 a 1 con esta maniobra aquí de sábato en el camino dos veces el zurdazo le miró de reojo el arco y la posición orián de reojo y le pega de zurda rasante para ponerse 3 a 1 el estadio es una fiesta es espectacular la emoción que estamos viviendo aquí en lima porque este estadio tiene 40.000 personas que gritan como locas y tienen derecho y tienen razón porque alianza le está dando una soberana paliza a estudiantes de la plata 37 cumpleos aquí está prado ahhh salva al arquero de estudiantes una actuación estupenda alianza lima eh la verdad ha desdibujado a el mejor equipo de la copa libertadores anterior uno de los que mejor juega el campeonato argentino vulnerándolo por los costados obligando a orián a convertirse en figura enloqueciendo a su gente aquí no hay humedad hoy no hay temperatura alta aquí hay un equipo como alianza hoy va sacando prado allí quería Sánchez la pelota que la van levantando para Sánchez se viene Aguirre Aguirre para Fernández ahhh 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 realmente un baile 4 para alianza 1 para estudiantes una una exhibición del equipo peruano de los grandes equipos peruanos siempre nosotros hemos rescatado la calidad individual del jugador peruano y anoche lo hablábamos de los tiempos por lo menos que yo recuerdo de Gómez Sánchez, de Loaiza, de Joya, de Terry, de Seminario, de Delgado más acá con todos los jugadores de Universitario que nombramos hoy la cantidad de jugadores de alianza que están en la historia del gran fútbol peruano aquí nos encontramos con un equipo que reivindica todo aquello que Perú le dio al fútbol sudamericano que golazo pero que golazo por ahí le venía la pelota y Fernández la otra pistola preparada tenía dos Aguirre y Fernández los estudiantes podían adelantarse en la línea de fondo retrasarse pero se exponía a esto a una goleada a un baile a una actuación soberbia de Alianza Lima lindísimo es ídolo acá mete González aquí va Aguirre allí está Wilmer Aguirre sigue Aguirre González cayó Prado Sánchez la muestra Alianza Sánchez lo corre Rey no puede Fernández Sánchez qué jugada señoras y señores Prado Prado viene, viene, viene Fernández Aguirre una exhibición de Alianza Lima espectacular todos de pie todos de pie y con las palmas enrojecidas ante esta exhibición de fútbol seguro que la más importante que hemos visto en los últimos tiempos digo por el tamaño del rival fundamentalmente porque aquí está el campeón de la Copa Libertadores de América siendo apabullado por Alianza Lima Perón actuación el señor escalante de Venezuela allí va el córner va la pelota que se mete desvío cuando el árbitro señores marca el final del partido goleada goleada de Alianza Lima aquí en Lima en la CFA no ya